No sé si me alcancen a ver, el día de hoy nos acaba de salir un video La neta es que tiene muchísimo que no voy a los arrancones Y me invitó mi buen amigo Gustavo Lemus, ya lo han de conocer Ha salido en algunos videos, pero hoy él se va a aventar un jale Así es, trae un Ibiza casi Cupra, así lo llama él Y está bueno, jala con madre Y vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo nos va Obviamente yo no voy a correr el Pancho Móvil Porque siento que no trae algo como para dar batalla, ¿saben? Entonces ahorita vamos a ver qué pedo, vamos a esperar a unos amigos Vamos por ahí a cotorrear, vamos a pasar un rato alegre, divertido Y vamos a ir a los jales, mientras tanto señores no les digo más Y vámonos Ricky Martin, porque se nos hace tarde Fuga Bueno, ahorita vamos a echar unas chelas Este, tenía, ya tenía ganas de hacer del baño La verdad es que siento como que huele a perro muerto Y no se me voy a mentir, me iba a echar de la pastilla de ahí del baño Pero me acordé que estaba en la bolsita Y dije, pues quién le puede echar miedos ahí Pero me acordé que la neta Yo, pues cuando la taza está crayoleada Pues sí, le apuntas, ¿no? A la foto no le apuntas a derribar todo el mojón ahí A despintarlo, entonces dije, no, sí debe de haber algún maldoso Entonces, pues no, ahorita aquí hay un limonzote, chequenle Vean, aquí hay un limonzote, entonces yo creo que ahorita me voy a guardar uno Y me lo voy a untar, pues para que huela chido No, 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 no Pues ya le vamos a dar, ya estuvimos esperando Ya vieron por ahí algunos jales Y ahorita vamos aquí con el Lemus ¿Qué tranza? ¿Le ganamos o no le ganamos? Sí, sí le ganamos, ¿no? Pues espero que sí, porque acabamos de apostar dos mil varos, güey Y, pues yo no quiero perder Entonces, ¿contra qué vamos a correr, güey? ¿Es un Sirrus? Sí, güey Pues sí, cabrón Sí, güey No, les digo aquel número Es un Sirrus, entonces vamos a correr con un Sirrus Vamos a ver qué pedo ¿Qué traes tú, Lemus? Un león Trae un motor de Mustang Entonces, nos vamos a correr Y vamos a ver cómo nos va ¡Mustang! ¡Mamá, vete a la verga! ¡Mamá, ya eres famoso aquí, güey! ¿Sí? Ahí está, pues ya están apostando un 100 al rojo Y... Vean, por ahí viene banda todavía De la gente que está regresando Güey, chinga tu madre, tiene unos huevotes, ¿eh? Sí Y eso que no le bajé las llantas Se valió madre Es que bajándole las llantas cada más Sí Se pega más agarre ¿Qué le vas a dar ventaja o qué, verga? No Venga, que pasa ¡Ah, chinga tu madre! Güey, tiene unos hinchas huevísimos Ahí está el Sirrus Ahí estamos nosotros Pero espérate, espérate Órale, pinche a todos También tú, no mames ¡Cámara! Nos encantamos, güey ¿Salió antes o nos trabamos? Nos enllantamos ¿Ya que sí? Sí, nos enllantamos, la neta Pues vamos a dar un segundo, jale La neta es que en el primero nos enllantamos Estuvo bueno Pero salimos bastante tarde Entonces ahorita vamos a darle un segundo Para ver de qué lado más cae la iguana Vean, amigos Como el Lemus es bien famoso Que hasta fotos le toman, ¿eh? Ay, papá ¿Qué sientes de ser tan famoso, güey? No No soy más famoso que todo La verga O sea, ya nos estamos formando Vamos a dar crán al alacrán La segunda Uno, dos, tres Qué pedo Ya saliste bien, güey Sí Ese güey se esperó Según yo salimos bien Pero bueno, ya nos regresamos Escuchen No, mames Salió antes, güey No, güey Salió antes, güey Insisto que salió antes Chequen por allá Mira nada más La nube de humo Qué rico olor La neta, qué rico aroma Ya se quedando ronco Pero no hay pedo Vamos a seguirle dando Antes le vamos a dar con un Peugeot 308 Vamos a ver qué tal nos va La neta es que yo insisto Que le hubiéramos ganado, güey Y que nos hubiera ido bien Pero salió antes Y en la primera En la que salimos bien Ese güey no salió Entonces Habríamos ganado No, hasta la verga, güey Güey, es que el Eclipse Trae una salida bien cabrona Sí, güey Ahora sí, vamos nosotros Y por acá este lado El 308 Ahora sí, vamos nosotros Miren, por acá este lado El 308 Bueno, ese güey dijo que era 308 Yolanda, yo no la quiero cagar Que después digan No, es que no sabes de coches Pues no, la neta No sabes de coches Pues me gusta hacerla Hacerla en la mamada La neta Entonces ahí está Bueno, es tu revo Cabron Mira, por acá viene el Versa Ay, topa bien sonriente Esa es una actitud chinga No, cualquier Exactamente Que aunque no se que No, vamos, espérate Espérate, güey, regresate Mira, voy a estar Tragando ¿Está tragando En el video? Vamos a decir que esos güeyes Están muy pegados acá, ¿no? Sí Venga, concéntrate, Lemus Porque aquí va Toda la quintena de mi esposa Ahí va a dejar de 50 mil A huevo Así le voy a poner el título Un jale de 50 mil No, mames Si lo coches 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 Me metimos la virona Ya, me frena Por favor Que yo quiera seguir viviendo No, mames No sé si se frenó En la salida Parece que acaba de valer madre Ya llegó la policía Estamos viendo qué pedo Se supone que aquí no hay pedo Que hay chance de hacerlo Pero pues bueno Vamos a ver qué pedo A ver qué pasa Porque la neta Pues sí es ilegal Ustedes saben que no se puede hacer Y que no lo vamos a hacer Pero pues vamos a ver qué pedo Se suponía que sí tenemos permiso Y todo el pedo Pero vamos a ver qué pasa Pues ahora nos vamos a meter Una de rol Vamos a ver qué pedo Porque la neta Es que si dicen Ya está un chingo Una vez estando a 30 ¡Pum! Vergatonazo Wey Nos vamos a violar Pero quítate la verga tú Ándale Échale las luces ¿Tú pitas? 30 Dale, dale, dale No mames Fácil Wey Facilísimo Quedó hasta atrás ¿Coche en medio de los coches? No Fácil Wey, definitivamente Si te hacen falta Unos pinches slicks A huevo Más adelante, ¿no? Más adelante No, hay un carajo Sí Te voy a ganar una perrita, wey Que rico Una Dos Tres ¡Mónica! Te cogí A huevo Título viral Me chiquea a un león Casi cumbra Saca de las león Cada rato Está chiqueando a su novia No mames Corre bien, cabrón Más adelante, ¿no? 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 Gracias por ver el video.